Nuevamente Yo no sé qué habrá pasado, sé que me has abandonado ¿Por qué me habrás dejado? No lo sé Solo sé que no te amaba, por las noches te soñaba Luego, luego te lloraba, mi piel Y lloro por ti, por ti Y muero sin ti, sin ti Y espero por ti, por ti Y sufro sin ti, mi amor Lloro Y sufro Por ti, mi amor Ay, ay, ay ¿Dónde está nuestra gente linda de la riosa? A ver La familia Ramírez Con mucho cariño Las marilindas Y así, 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 mi amor Yo no sé qué habrá pasado, sé que me has abandonado ¿Por qué me habrás dejado? No lo sé Solo sé que no te amaba, por las noches te soñaba Luego, luego te lloraba, mi piel Y lloro por ti, por ti Y muero sin ti, sin ti Y espero por ti, por ti Y sufro sin ti, mi amor Música Y lloro por ti, por ti Y lloro por ti, por ti Y muero sin ti, sin ti Y espero por ti, por ti Y sufro sin ti, mi amor Así cantamos Así bailamos Para toda mi gente de Bolivia Con mucho amor Vamos bailando Vamos bailando Vamos bailando Vamos gozando Vamos gozando Así, así Vamos bailando Vamos gozando Vamos bailando Vamos bailando Vamos bailando Gracias por ver el video.